Estamos de regreso aquí, ya como ustedes lo vieron. Usted mismo, preséntese ante todo el público. Ok, soy Mela Peralta, quiteña, tengo 22 años. Músico, podría decirse que un 75% estudiada y un 25% aficionada. ¿Por qué? Porque empecé la música tocando sin saber, todo oído, así. Y después ya comencé a checar todo, a cachar un poco de las cosas. Pero, o sea, todos empezamos empíricamente. Claro. Y comenzamos a llamar más la atención. Después vamos creciendo, investigando, estudiando. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Como tú me lo dices, ¿estás estudiando baterías, no estás estudiando? En esta época de pandemia me he dedicado a sacar algunas cosas y a full en los rudimentos también. Creo que a todos, bueno, la mayoría estamos en este tiempo que hemos estado encerraditos en casa. Recuerden salir bien protegidos. Entonces, hemos aprovechado el tiempo, los músicos, en ensayar, en tratar de perfeccionar un poquito más nuestra técnica y todo eso. Oye, Mela, cuéntame un poco sobre qué bandas has estado tú. A ver, empecé como siempre en una banda en el colegio. Después estuve en una banda que le pusimos el nombre Chelitas. Tocamos en el Taita Rock, así chauchamos un chance. De ahí estuve en una banda que se llama Sailena. Tuvimos algunas toquedas también. Estoy tocando en Maeva, que es una banda de heavy metal. Y en Euphoria, que es una mezcla de música clásica con todo lo que tiene que ver la batería, ese boom que le da. Estoy en esas dos bandas. Ahorita estamos trabajando y sacando ahí unos temitas propios. Maeva es una banda solo de mujeres, ¿no? Solo chicas, así es. Me estabas contando tras, en el escenario, tras camerinos. Tras camerinos. Me estabas contando que están trabajando para grabar un disco o trabajar en sus temas. Sí, estamos trabajando, de hecho, ya en varios temas. Estamos ahí ensayando cada una para que cuando ya podamos por fin reunirnos, ensamblar todo y ya poder grabar y lanzarnos de una. Genial. Si ya saben, quieren conocer un poco más de la banda donde está Mela, Maeva, acá abajo en la descripción les va a salir el link para que le sigan, miren su música, miren las integrantes y apoyen a las bandas. Y lo mismo de Euphoria. Y lo mismo de Euphoria. No se ve de eso. Es que estaba justo conectado con esa banda. Oye, ¿a qué edad nace el deseo de tocar la batería? Ay, la batería. Nació a eso de los 10, 11 años. Y comencé ya a tomarle el gusto a los 14, 14, 15. Fue la primera vez que cogí, me senté una batería y dije, esto, esto quiero que sea para mí. ¿Por qué? ¿Qué le viste? No, no sé. ¿Cómo fue? Asistí a una iglesia y siempre le veía al baterista. Entonces yo le veía a él súper embalado, súper concentrado en su onda, en su trip. Y no podía dejar de verle, entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué sentirá al estar ahí sentado? ¿Cómo se sentirá tocar ese instrumento? Hasta que me senté y lo sentí y me quedé ahí. No sé, no sé, será coincidencia, pero siempre me han preguntado hasta por WhatsApp. Oye, Mayro, ¿por qué siempre invitas a gente que es cristiana o cosas así? La verdad, concibe que la mayoría de bateristas que han pasado por Bunker Estudio aquí en el Bataca TV han empezado o ha sido su guía para empezar a tocar la batería por una iglesia porque vieron al baterista de la iglesia y yo quiero estar ahí, yo quiero tocar, yo quiero... Se les entra el bichito de la música y de coger este increíble instrumento. Sí, eso te iba a decir, que me parece súper extraño porque he visto algunos videos de gente que cuenta cómo inició esto y casi todos literalmente cuentan que iniciaron en una iglesia. Es súper chistoso, pero es linda. Eso es lo que me preguntan mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que yo es coja. Bataca TV está abierto para todos ustedes. Así es. Ya saben, si quieren escribirme, ¡pam! Me escriben, quiero yo tocar en el Bataca TV, pues aquí estamos en Bunker Estudio para que ustedes vengan a demostrar cómo Mela ha venido acá. Cuéntame tu experiencia de haber venido al Bataca TV. Ah, es súper divertido. ¿Conoces más? ¿Te informas? ¿Tienes una experiencia que no siempre se tiene? Sobre todo cuando se está empezando en esto, ¿no? Es, Bayron es una persona súper bacán también, ¿no? Y el rorro que está detrás de cámara también es súper bacán. De hecho, vengan, les recomiendo que vengan porque se pasa súper chévere. Hay las reglas de bioseguridad, así que tranquilos. No va a pasar nada. Les recomiendo que vengan, es súper bacán. Oye, ¿cuál es la batería de tus sueños? Uff, verás, me gusta una Mapex Black Panther. No, ¿cuántas? La que es, la que dices, ¿la Mapex o qué? Sería una Tama Super Star Classic o un... Ay, es que es difícil. Es que... Es Mapex o no sé, sería una Black Panther Super Star Classic. O sea que tengo un bombo de un bombo de otro. Oja, una caja, un tom de uno, otra de otro. Verás, la mayoría de esto, la mayoría siempre les hago esta pregunta y es como que, ¿serio, y ahora cuál es? Hay muy pocas personas que dicen... Bueno, es que en realidad no sabrías cómo sería tu reacción al sentarte en una batería al otro. Entonces, es como que, ponte yo, que no tengo plata. No sé cómo me sentiría en una Black Panther y en una Super Star Classic. Entonces, por eso tampoco puedo estar como que, ¡ay, es esto! Porque he escuchado cómo suena y me he sentado a tocar. Entonces, es súper difícil. Y el set, ¿cuál es tu set favorito o el set que quisieras tener? El set que quisiera tener... Realmente no soy así como que reambiciosa con el set porque siempre lo que me importa es más el sonido. Entonces, yo creo que un set así estaría bien para mí, a veces con los dos tomes acá o solo uno. Plato sí, por aquí un Splash, un China por acá. Y ya, creo que básicamente eso. Sin complicarse. Ajá. Y un doble pedal por ahí, depende de qué banda esté tocando. Interesante, interesante. Ya sabes que aquí, en Bataca TV, siempre hay que dejar un aporte. Vamos, déjanos algo para crecer musicalmente y que todos también nos pongamos a practicar lo que tú nos puedas dejar hoy. Bueno, verás, en esta pandemia me dediqué a sacar ejercicios para la independencia de las manos. Entonces, uno de ejemplos sería... ¿Qué es lo que estás realizando en cada mano para que la gente la tenga un poquito más clara? Ok, en la caja hago, en la mano izquierda hago corchea, síncopa y una corchea con punto. Y en la mano derecha hago semis. Entonces, unidos suena como... Más rápido sería. También hay otro ejercicio súper chévere que es a base de galopas. Vamos mezclando figuraciones, vas sacando figuraciones de un lado, pones en mano derecha a uno, en mano izquierda a otro. Súper bacán. Ya saben, un ejercicio que nos regala Mela para que practiquemos en casa. ¡Crescamos musicalmente! Recuerden, amigos, suscribirse al Batacafes, compartir, activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones de los videos que estamos haciendo cada domingo. Recuerden, amigos, también estamos en Instagram como Batacafes, en Facebook como Batacafes, en YouTube como Batacafes, en todo lado como Batacafes. Quiero también agradecerles a todos ustedes que fueron parte del Bataca Online, que fue increíble. Sé que tú también te inscribiste. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia del Batacafes Online? Estuvo increíble, realmente. Me di cuenta de que sabía unas cosas, pero las hacía mal. Entonces, antes de venir acá, en realidad me puse a corregir mi técnica, porque era súper terrible como robot. Y de ahí caché en las clases online, caché un montón de cosas sobre el agarre de la baqueta y todo eso, y me encantó. Los que no se inscribieron fue increíble, se perdieron de algo súper bacán. Y eso, que no estuvieron en Batacafes presencial. ¡Ajá! ¡Uh, presencial hubiese sido bomba, increíble! Ya saben, si quieren, el 2021 volveremos a presencial, si Dios lo permite. ¡Que así sea! ¡Ya! ¡Por Dios! ¡Por el máximo! También les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, de Instagram, Facebook, escribirme a WhatsApp, lo que sea, en las redes sociales va a aparecer, y acá abajo también les aparece todas mis redes, como Byron Man Coronado. Bueno, Mela, ¿a dónde te pueden escribir o seguir? Al Facebook estoy como Mela Peralta, P-R-L-T, sin las vocales Peralta. En Instagram igual, en YouTube estoy como Mela Peralta, y eso. En todo lado. Y en todo lado, Mela Peralta. Oye, Mela, cuéntame, ¿qué tan difícil es que una mujer estudie batería? Bueno, realmente no es tan difícil que una mujer estudie batería, te cuento. Es lo mismo que un hombre comienza a estudiar batería, la verdad. O sea, me refiero más por esto de que no es muy común que la mujer estudie batería. Es más, por el set, tú eres la tercera mujer, ¿qué pasa? Lo que pasa es que también no hay muchas mujeres que digan, ay, sí, voy a tocar la batería y quiero enfocarme en esto. Entonces ya depende de cada chica. No es que haya mujeres que se esconden o que les da miedo, simplemente no les gusta o no quieren. ¿La reacción de tu familia al saber que vas a estudiar batería? Realmente no fue como que, no, no estudias batería, porque siempre les ha gustado la música. En mi familia, mi hermano toca la guitarra y canta, mi hermana también. Entonces yo dije, ¿saben qué? Me gusta esto, quiero seguir esto. Al principio sí fue como que, ¿estás completamente segura, Melanie? Y yo, sí, así me muera de hambre, quiero hacer lo que me gusta. Entonces ahí empecé, empecé todo esto del mundo de la música. Y no es que me pongan frenos ni nada de eso, sino que ellos me dicen, dale, si quieres, hazlo. Eso es lo mejor, ¿no? Siempre que el respaldo de la familia, sobre todo, es muy importante, ya que eso nos inspira a seguir para adelante, subir peldaños y mantenerse siempre, siempre luchando y no estar ahí, es que no puedo. Te felicito por eso, felicito a tus padres que te apoyan. Bueno, ¿un consejo para todas las personas que nos miran? Ensayen mucho, ensayen muchísimo. En este tiempo que no podemos salir de casa, lo que mejor podemos hacer es dedicarnos mucho a nuestro instrumento, subir esos escalones para demostrar a la gente que podemos hacerlo y si es que algún día nos caemos, nos volvemos a levantar. Bueno, ya saben todos ustedes el consejo de Mela. Quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos, por siempre apoyar. Te agradezco a ti por darte ese tiempo de venir acá a Bunker Estudio. Sí, en serio, gracias. Y venir a demostrar tu talento y darte, yo sé que, de tu agenda. Súper apretado. Me guardaste un puestito y estás aquí. Gracias de corazón por todo lo que has hecho de venir acá. Muchas gracias a Bunker Estudio, a la gente que es increíble realmente, la oportunidad que tú nos abres las puertas a cosas que mucha gente realmente no sabe cómo es y haces ver las cosas como son, a los músicos. Gracias a todo el equipo del Bataca TV, Bataca Fest, gracias a George, a Rorro, a todos los 100 mil personas que están atrás de esta producción. Gracias a todos nuestros auspiciantes que siempre están apoyando porque gracias a ellos estamos luchando y siguiendo. Recuerden que el Bataca Fest sale todos los domingos. Gracias a todos ustedes. Gracias, Nena. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chau! ¡Ya nos vemos! Bataca TV llega gracias al auspicio de... Bunker Estudio, Viceversa Estudio, Mega Drum, Mega Music, Percusión Ecuador, Mabu Percusion, Filling Drums, Drum Control, Simpa, Raider Percusion, Drums, Parches Aquarium, CrossFit Ignite Athletics, Coffee Shack, Terapia Física Pro, Istambul Agob, Grova.